La Cinemateca Nacional del Ecuador, en su deseo diario de llevar al país lo mejor de las producciones nacionales e internacionales en materia de cine, inauguró una muestra referida a las producciones fílmicas de Cuba. El ciclo comenzó con la película Conducta, del reconocido cineasta cubano Ernesto Taranas. Con él conversamos. La acogida fue como la que tuvo en La Habana, fue bien bonito, fue un momento emocionante. La película desató los mismos comentarios, los mismos análisis, las mismas cosas que ha despertado en el público de La Habana. Es esa reflexión a la que invita la obra, el tema de la educación nos compete a todos, nos involucra a todos. El tema de la niñez, los problemas de la niñez son temas a los que todos somos sensibles y ayer recogimos un poco de eso. Eso fue lo que perseguimos y realmente estamos muy contentos de que esta semana de cine cubano haya sido abierto con conducta. En el marco de la jornada fílmica, el dramaturgo cubano Gerardo Fernández, reconocido en el mundo por su laureada novela El Naranjo del Patio, relanzó su libro Dramaturgia, material que otorga a quien no lee las herramientas necesarias para abordar el guión cinematográfico. El libro no es nuevo, porque el libro ya tiene dos ediciones en Cuba, pero es la primera que se hace aquí. Entonces tengo mucha ilusión en este momento de tanto auge en el cine ecuatoriano, de que tanto se está firmando, de que tanto apoyo está recibiendo el cine ecuatoriano, que venga mi libro como a enseriar un poco, por lo menos a llamar la atención de algo que ya los cineastas ecuatorianos conocen, la importancia del guión. Y el libro hace mucho hincapié en eso, es un método para poder concebir la dramaturgia como un todo. Y tengo mucha ilusión de que el libro sea un aporte. El ciclo abierto toda la semana, de manera gratuita en la Cinemateca, ofrece conversatorios y una variada selección de películas de la isla. Desde la Casa de la Cultura, Yesmari Gómez.